Bueno, pues dice que hoy vamos a hacer una buena salsa, así es, miren, nomás unos ajos y tomates y chilitos, por aquí se le echa mucho para que pique, y unos frijoles replitos, miren, un pollito al horno y, no hombre, sabrosura, y aquí está la chef, la sabrosita. Los frijoles ya están calentitos, y no, van a ver como se cocinan los palitos, así, un dos por tres. Así, se le echa primero sal abajo, para tirar el sabor abajo, así. Así, nada más, rápido, muy sencillo, miren, se aparece en la ventiladora. Bueno, pues ya, vamos a ir, miren, otro más, esto. Bueno, pues miren, nomás como están quedando, unos palitos aquí, de, la sabrosita. Miren, nomás, así es como los ajos, miren. No, pues, miren, esos ojitos más desviertos, temados, y los chilitos, que ni se digan. Así es como se come aquí, en nuestro lindo México querido. Sabrosito, y miren, el sabrosito, agarra los ojitos más desviertos con la mano, no se quema. Así nomás. Miren, nada más como están quedando los palitos. Así, riquísimo, riquísimo. No, 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 no. Lo que uno aprende aquí, en México, hacer algo rico y sabroso. Bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Miren, nomás, como están las alzitas, así, nada más. Venimos a Tecumatlán y no nos pudimos quedar con las ganas de echarnos un tlacoyo, unas picaditas ahí, miren, de roja y verde. Mira aquí nomás la princesa, a ver, a ver, princesa, vamos a ver, a ver qué tal. Esa mordida chingona, déjale, mordela así, mírala. No, pues sí, miren. Aquí la señora, tú se le traes agua a la boca. Pero ahorita le dan una. Bueno, pues sin querer vinimos a comer, a echarnos aquí algo sabroso y rico. Miren, esta es la placita de Tecumatlán hoy. Como verán, en verdad, después de esta salsita que nos quedó bien rica, nos fuimos también a ver aquí en la placita de Tecumatlán, cómo hacían unas ricas y deliciosas picaditas con unos tlacoyos pero bien ricos que quería probar la princesa y mi suegra. Y como verán, pues realmente aquí los sirven al momento, los calientan al momento, los hacen al momento y salen súper, súper deliciosos, bien calientitos. Miren nada más la princesa. No, pues, qué bocado, ¿verdad? Y miren, usted lo puede pedir con manteca o con aceite, según le guste, pero realmente todo es fresco. Hasta las tortillitas ahí las hacen realmente bien, bien fresquitas. Miren, con una salsa roja y con salsa verde, con un queso cotija, pero qué rico, no, 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 de verdad, de verdad, muy, muy rico. Muy delicioso que realmente uno se deleita aquí en la plaza de Tecumatlán, Puebla, que viene siendo el día martes. Todos los martes usted encuentra aquí a Doña María Flores. Es la dueña del puesto y miren, le traen todo fresco porque en el momento fueron a cortar la cebolla que se había acabado, pero se la trajeron, se la hacen y rápido a comer. Miren, ese, como ve, los negritos que se le ve a la tortilla, esos son frijoles para los tlacoyos. Ya pasa que traen el frijol adentro y eso lo hace ser como más rico, más sabroso y usted le echa adentro, o sea, arriba, digo, le echa nopalitos, le echa salsa y ese rico queso que da un gran saborzazo, pero qué rico, qué rico, de verdad. Miren nada más, así es. Y no, hombre, miren cómo las tengo de entretenidas aquí. Tanto la princesa como mi suegra. Miren nada más qué bocado, sabiendo, hombre, qué rico. Dice que le gusta mucho la comida tecomoteca, así, fresca. En el momento le hacen sus tortillas y miren ese, dame que ya se me están acabando y rápido le dan otra. Pero bueno, así miren, miren, miren nada más. No, hombre, qué es. Es una delicia, de verdad, de verdad, comer fresco, recién sacadito del comal y ahí mismo calentarlo. No, hombre, qué fresco. Aquí, qué bien rico, muy, muy rico. Realmente es una delicia. Bien sabrosa. Y usted dice, no, pues yo la quiero más tostadita. O depende como usted la quiera, así mismo se la hace. Con un gran saborzazo. Bien, bien rico. Miren, esta es la placita de Tecomotlán. Los martes. Pequeña, pero llena de todo. Dice que ese es Chilango de Neza. Chilango, ven para acá. Háblale de Chilango, madre. Ella es Chilanga. ¿De Chilango? Sí. De Neza. ¿Qué haces aquí? Pues me gusta acá. Bueno, no está yo. Pero hábame. Como Chilango, carnal. Como Chilango, hijo. Sí, tírate. Tírate. Gracias. Yo no hablo como siquiera. No, tengo que pedirle de ti. Y yo aventándome. Yo haciendo la espuja, aventándome. ¿Qué no se llama? Pues en la Chilango de Neza. En la Chilango de Neza y el Año que es golpeño. Sí. Venle aquí la que quiera. No, no tengo. No, no, no. Bueno. Después vine porque no la gusta. ¿No te gusta ya? No, no me gusta. Bueno, pues ya verán. Ya ven que la gente se quiere ir a la ciudad. Y este es el vino de la ciudad. ¿Verdad? Exactamente. A ver. Oh, tú también, ¿verdad? Ah, bueno. Así es. ¿De la ciudad? Entonces, a ver. Pide la que quieras. La que tengo aquí. Aquí. Gracias. Bueno, pedimos de más que... Ahí está el vino. Pero miren. Bueno, pues sin querer vinimos a comer. A echarnos aquí algo sabroso y rico. Miren, esta es la... La ciudad de Tecomatlán hoy. Y... Bueno, como siempre los invitamos a suscribirse, comenten, compartan. Activen la campanita de notificaciones. Y hagan el bien sin mirar a quién. Aquí enfrente de Doña Flores. Eso. Cariñito, ¿dónde andes? Un saludo. Un saludo. Chau. Un saludo. Chau. ¡Gracias!